mis asapaguas como estaban esperando se encuentren muy pero muy bien la chepa y sus ocurrencias y todo lo que pasa alrededor de él ya saben cómo es pero bueno no se los cuento yo vean ustedes sean todos bienvenidos a un vídeo más de hola a todos saludándonos aquí andamos en california ya bendito sea dios y andamos viendo estas hermosas tropas la hammer que de qué año dijo 2024 es lo más nuevo que salió las hammers bien evolucionadas antes no me gustaban antes no me gustaban ahora sí son una chulada ya era aquí dice las hammer si son una chulada corta les voy a mostrar otra que me encantó un color hermosísimo anaranjado como la parte del reloj no más aquí les están enseñando eso y también hay para la gente que me critica no estoy seguro que la voy a comprar porque luego 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 dicen no más grabas y que no compran nada oye pues no es obligatorio comprar yo voy a ver si me guste si no y si no me la llevo es porque no se pudo algo lo que sea que bonita quiero las llantones de acá como es todoterreno están hermosas a ver acá atrás si tiene espacio también están grandes las nuevas hammers y bonito color si no pero la que le vamos a enseñar ahorita vamos a enseñar la otra vamos a enseñar la otra esta esta hermosa está hermosa también mira de enfrente como se ve de bonito sonido una chulada vamos a enseñar la otra 20 20 si no cortes andamos viendo porque nos nos encantó nos encantaron es el color de esta y no es que diga yo la voy a comprar tampoco no quiero yo hacer un vídeo que a ver si la compro y no la voy a comprar cuando los hago los vídeos estos es porque en realidad pues si ando buscando un carro algo ahorita no ando buscando un carro que voy a comprar pero simplemente me encantó y si me gusta y si la miro y me enamoro de ella esta me la llevo ya nomás se me tiene mucho lujo el color de lado grabar aquí es una hermosura es lo que te digo no no trae un montón de luces mira ya no ocupas integrales porque aquí arriba mira y esta si tiene escala para subirte no como la misma mira ya no ocupas integrales allá trae luz arriba, pero también trae luz allá arriba todo eso prende en la noche agárrala aquí del agua si me la han tu llevado a lo que hemos escuchado, cualquier choque y todo eso ya refuerza bien cierrala no quiero enseñar, espérate, no quiero enseñar esto espérate, no quiero enseñar también esto pero a ver, me trasera hermosa very full, I like it 24? yeah mil caballos de fuerza y eléctrica, no, corresisísimo y eléctrica hermosísima hermosa que está a ver a ver que espacio tiene, también será igual porque este es otro otro modelo más nuevo hermosas pregúntale si tiene mucho espacio acá atrás es un espacio que está bien si, está amplia tiene mucho si, cabe muchas cosas y son reclinables o sea, para todo el día bien reforzado dile que no sepas nada que ver con las cámaras si, es nada, no es nada los otros son los mismos como estos, los viejos los viejos los viejos son los viejos los viejos son los viejos es mucho diferente cambiaron, yo creo de compañía algo si, agarro la oh, es justo aquí oh, qué increíble sin andar, le cerraron de las coletas qué chulada qué chulada todo loco el color fue el que me encantó imagínate un color rojo o algo la cantonón necesito también reforzar que no me, que no me cómo se dice que no que no me convenza más porque si me la llevo mira les mandamos un abrazo a todos esta es la hammer 2024 la más nuevecita a ver quién quién quieres que haya una por ahí ya en California ahí hay algo algo de pregunta todavía no va ya deja voy al dealer les mandamos un abrazo a todos saludos que tengan bonita tarde ya andamos en California bendito sea Dios saludos un abrazo el asadero